Estas son las amenazas regionales de América Latina. Diferentes países tienen un temor latente de que la paz y la estabilidad del mundo se vean amenazadas por aquellos países que tienen una larga historia de intervención armada, guerras o aquellos que tienen regímenes tambaleantes y están aplagados de turbulencias generalizadas. Otros temen a esas naciones que están a su lado y con quienes mantienen rivalidades de larga data, disputas fronterizas y adversión por razones sociales, culturales o históricas. Por lo tanto, y usando estudios de América Squaredly, te presentamos los 10 países latinos que son una amenaza regional. Así que sin más, comencemos. En México, durante más de una década, las autoridades han estado librando una batalla mortal contra los carteles de la droga, pero con un éxito limitado. Y es que desde 2006, el país ha visto más de 300.000 homicidios cuando el gobierno declaró la famosa guerra a los carteles. Sí, Estados Unidos se ha asociado estrechamente con su vecino del sur en esta lucha, proporcionando a México miles de millones de dólares para modernizar sus fuerzas de seguridad y reformar su sistema judicial, puesto que este avance de los narcóticos ha representado no solo una amenaza para estos dos países limítrofes, sino también para el continente entero. Así, la larga historia de producción y distribución de estupefacientes en nuestra región, encabezada por México, lamentablemente, ha resultado en pocas batallas ganadas y ha generado un costo elevado en pérdidas de vidas humanas. Mexicanos, sienten que este aspecto de su país es una amenaza regional, como lo han vivido, les leo. Y más allá de la presión humanitaria que representa para otros países las millones de personas que han migrado desde Venezuela, este país se considera una amenaza, dada su capacidad para violentar el equilibrio y la seguridad regional. Y es que la llamada dictadura que ha azotado a Venezuela por más de 20 años es un tema hemisférico, y la implosión del régimen es un desafío directo para toda América Latina, según politólogos. Y es que según algunos reportes, Nicolás Maduro supuestamente ha establecido una de las empresas criminales más grandes del continente, según involucrada en lavado de dinero, corrupción, fraude y esquemas de minería ilegal, incluida la extracción del oro y su envío a Turquía para su procesamiento. Adicionalmente, gobiernos a lo largo y ancho de la región han acusado a Venezuela de generar caos y desestabilización en sus países, como lo es el aparente apoyo y financiamiento del grupo terrorista FARC en Colombia. Venezolanos. Les hago la misma pregunta. ¿Se sienten como una amenaza para la región? Los leo. Las elecciones falsas de Nicaragua en 2021, en la que el presidente Daniel Ortega se postuló después de encarcelar a la mayoría de la oposición, son uno de los ejemplos más atroces del autoritarismo progresivo en América Latina. Pero Brasil, una nación mucho más grande y con mayor influencia, también se dirige hacia una crisis política al ser un sistema democrático relativamente joven. Y es que en esta nación, el presidente populista Jair Bolsonaro ha coqueteado con pedir una intervención militar en la política, así como ha violentado el sistema electoral y ha socavado la separación de poderes, declarando que ya no respetaría al Tribunal Supremo. Y si Bolsonaro gana la reelección en 2022, expertos declaran que podría llevar a Brasil por el camino de la autocracia, similar a lo sucedido en Venezuela. Al mismo tiempo, la opción contraria a Bolsonaro parece ser Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente acusado y encarcelado por algunos de los crímenes de corrupción más grande de Latinoamérica. En ese sentido, la historia de nuestra región demuestra que si Brasil sufre una ruptura democrática, los efectos se sentirán mucho más allá de sus fronteras. ¿Brasileños le temen a esta reelección de Bolsonaro? ¿O quizás le temen más a su contrincante? Eso en los comentarios. Argentina ha estado luchando con la recesión durante las últimas dos décadas, desde la gran depresión económica de 1998 al 2001. Y es que causada por una crisis financiera que empujó al gobierno a incumplir la deuda externa del país, Argentina ha estado bailando en una delgada línea desde entonces. Esto, indudablemente, ha tenido incontables efectos negativos en las economías vecinas más pequeñas, como serían Uruguay, Bolivia y Paraguay. Y si bien naciones como Chile o Brasil son menos vulnerables a esta situación, los riesgos relacionados con Argentina aún se suman a un contexto macroeconómico desafiante. Porque sí, Argentina fue una vez la mayor fuente de turistas en América Latina, y la caída en el valor del peso argentino ha significado que muchos ya no pueden permitirse viajar, dejando una mella en el mercado turístico regional. Hoy, los mencionados Chile y Brasil han visto un duro golpe en el turismo interno como resultado de esta inestabilidad casi eterna en Argentina. Argentina, argentinos, chilenos, brasileños y el resto de sus vecinos. ¿Qué opinan de esta inestabilidad en el país del tango? Les leo. Durante más de 60 años, el liderazgo de Cuba ha dedicado enormes recursos y ha trabajado con determinación, sofisticación y coherencia para distorsionar las perspecciones y limitar las críticas públicas a su sistema autoritario. Y es que como la dictadura más antigua de la región, las autoridades de Cuba han tratado de ejercer influencia más allá de sus fronteras en busca de legitimidad. Y es que el gobierno cubano emprende tales esfuerzos de manera abierta y encubierta a través de un ejército grande y disciplinado de diplomáticos, intelectuales, artistas, espías, agentes, colaboradores y propagandistas que trabajan sincronizados y responden a los enormes aparatos de inteligencia y propaganda de Cuba. En parte, esta dictadura ha logrado sobrevivir durante tantos años gracias a esa capacidad de inmiscuirse sigilosamente en otros países vulnerables de la región y apegarse a ellos. Así, la influencia de Fidel Castro en Venezuela y Nicaragua, dos de los territorios menos democráticos, deja claro cuán amenazante fue y seguirá siendo el régimen cubano para América Latina. ¿Cubanos? ¿Entienden la envergadura de lo que estamos diciendo? ¿Sienten a los políticos de su país de esta forma? Los leo. Aún hoy, a casi 30 años de su muerte, todavía existe debate en Colombia sobre cómo interpretar la mitología que rodea el temido narcotraficante Pablo Escobar y su cartel de Medellín. Y es que Escobar fue considerado como una de las entidades más poderosas y despiadadas de América Latina y responsable entonces de hasta el 80% del comercio global de determinados estupefacientes. Y también conocido por sus tendencias filantrópicas, Pablo Escobar canalizó algunos de los ingresos obtenidos hacia la comunidad de Medellín, influyendo en el control del área y convirtiéndose en una figura contradictoria. Y a pesar del desmantelamiento de este cartel y otros grupos terroristas en Colombia desde el año 2000, con el tiempo ha surgido una tendencia preocupante en la que grupos similares en América Latina han comenzado a acumular la misma riqueza, prestigio y poder que una vez tuvo el cartel de Escobar, inspirados por esta controvertida figura colombiana. Sobra, por supuesto, recalcar cómo la violencia de las drogas desestabilizó por años el área, incluyendo a países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Colombianos, esto es parte de su pasado, como es que todavía es un tema de hoy. El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del Triángulo Norte de América Central, enfrentan desafíos que van desde algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo, extorsión desenfrenada, comunidades controladas por pandillas juveniles, violencia doméstica, impunidad para la mayoría de los delitos, así como desesperación económica y falta de oportunidades. Y es que la ola de migrantes impulsada por estos factores ha generado entonces un problema crónico en la región desde hace décadas. Sí, a menudo se supone que el tráfico internacional de drogas explica el aumento de la violencia desde el 2009, pero también intervienen otros factores importantes. Y si bien existen diferencias entre estos tres países, la fuerte presencia de pandillas en las comunidades a menudo resulta en competencia por el control territorial y económico, lo que ha llevado a Centroamérica y el resto de la región a vivir de las consecuencias de este conflicto. Salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, ¿cuál es su opinión al respecto? Los leo en los comentarios. Los peruanos, después de años de dar la bienvenida a una ola sin precedentes de inmigrantes de Venezuela y otros lugares, ahora declaran en las encuestas que están cansados del aumento de la delincuencia y la perspección de una competencia por los puestos de trabajo, especialmente en la economía informal, y quieren que se detenga la afluencia, muy a pesar de que estas acusaciones sobre el crecimiento de la inseguridad gracias a la llegada de los venezolanos han sido verificadas como injustificadas. Así, la historia de Perú ilustra cuánto ha cambiado la recepción de inmigrantes en América Latina y cuán violentas se han vuelto las tendencias discriminatorias. Y es que cuando el éxodo de Venezuela comenzó a aumentar, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski extendió un permiso de trabajo temporal a los venezolanos que llegaban. Hoy, entre vendedores ambulantes o profesionales, el sentimiento anti-inmigrante no para de crecer, siendo esta ola de xenofobia quizás más grande en Perú que en muchos otros países latinos, convirtiéndose en algo influyente, amenazante y casi insostenible, según declaraciones propias de estos expatriados. Peruanos, ¿qué opinan al respecto? Siempre, comentarios desde el respeto, por favor. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo, ¿qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.